Hola, buenas noches a todos. Comenzamos la conferencia de prensa del profesor Gustavo Poy. Primera pregunta, Juan Viera, Radio ADN. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches. Estamos en vivo para ADN. ¿Me escucha bien? Me escucho muy bien, Juan. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Antes de preguntarle sobre el análisis de la victoria hoy frente a O'Higgins, me gustaría saber su impresión, su comentario sobre la determinación de esta burbuja sanitaria y qué tanto les afectó o le benefició el tener al plantel en esta concentración durante estos días previos al partido frente a O'Higgins. Bueno, comentaba yo antes del partido que era difícil comentarlo porque no me había pasado nunca. Entonces, en una situación nueva, no tenía experiencia de estar tantos días. Evidentemente, de cara al descanso, de cara a la alimentación, de cara a la preparación del profesional, fue impecable, lógicamente. Pero bueno, también está la vida, ¿no? Somos personas y también uno quiere estar con sus familias. Entonces, digamos que visto el resultado, quizás nos ayudó, pero lo principal fue que estuvimos juntos. Como ustedes saben, durante toda la pandemia los vestuarios no están permitidos y hay una cantidad de cosas que hacen que no estemos tan juntos, lo que es el plantel y el cuerpo técnico. Y bueno, esta oportunidad de estar todos en el hotel, por lo menos, nos permitió hacer un poquito más de grupo, que es importante. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. Sebastián. Continuamos con Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. ¿Me escucha bien? Te escucho muy bien, Nicolás. Buenas noches. Gustavo, dos cosas. Primero, ¿cómo evalúa el hecho de retornar al gol después de cinco partidos sin convertir? Me imagino que le da una preponderancia muy, muy relevante. Y lo otro, ¿se ha tenido conversaciones con la directiva de la posibilidad de que, más allá del Mati Dituro, pueda abandonar a algún otro jugador en este segundo semestre de la Universidad Católica? ¿Por qué es periodo de ofertas? ¿Por qué hay jugadores muy interesantes para otros mercados? Gracias. Bueno, primero, decirte con respecto al gol, la sensación que había en el equipo, en el grupo, era que como entrara una, iban a entrar tres o cuatro. Y tal cual se dio hoy. O sea que, nunca mejor pensado. Y con respecto a las incorporaciones, es normal que en un club, en especial en un club como Católica Grande, cuando se acerca un periodo de pases, hay muchas conversaciones, pero no hay nada todavía. O sea que no, no, o sea, me imagino que habrá rumores como en todos lados, pero no, no hay nada. Estamos conversando con Tati, estamos conversando con el club, siempre hemos estado en conversaciones para ver distintas posibilidades, pero de momento, ni para salir ni para entrar. O sea que eso se verá más cerca de, sobre todo, de la fecha que se abre al periodo de pases. Continuamos con Nicolás Muñoz, Radio... Perdón, continuamos con Mario Palomino, Frecuencia Cruzada. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias. Bueno, hoy día, como todos vimos, Católica volvió al triunfo, fue también contundente, lo dijo en alguna conferencia pasada, de que no le preocupaba tanto de la creación de ocasiones que se estaban creando y iban a salir, y hoy día pasó. Y en ese sentido quería preguntarle qué otra cosa destacaría del equipo, sobre todo en la generación del juego y el buen partido que hizo hoy. Y muy breve, quería consultarle acerca de la situación de Gonzalo Tapia, si es que se ha tomado alguna decisión al respecto. Gracias. Te empiezo por el final. Lo de Gonzalo es una cuestión del cuerpo médico. Prefiero que lo que vaya a pasar lo comenten ellos o el mismo jugador. Un poco por respecto a su lesión. Y con respecto a lo de hoy, lo que me gustó más, 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 fue que a pesar de que estábamos creando chances y la pelota no quería entrar, porque no quería entrar, porque pegaban el paro, porque no quería entrar, el equipo nunca decayó y siguió en búsqueda de gol. Y a pesar de hacer el primero, siguió en búsqueda de más. Te pongo un ejemplo. Es la primera vez que vi a este equipo contragolpear tanto, ir con tanta gente, con el desgaste físico que tenés que hacer, a pesar de ir ganando las ganas de ir a hacer más goles. Y el broche de oro hubiera sido que el gol de Fernando hubiera contado, porque se lo merecía, por todo lo que había trabajado y por todo lo que estaba buscando también el golel. O sea que, lamentablemente, no pudo ser, pero sin lugar a dudas, mucha alegría en el vestuario. Ricardo Shannon y Espiel. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Le quería preguntar si es que este partido del día de hoy es un ejemplo de lo que usted quiere en este equipo. Un equipo que quizás busca más del contragolpe, que se asemeja un poco a la idea que usted nos dio a entender cuando llega el equipo. ¿Y qué siente que cambió de este equipo que estuvo siete partidos sin poder ganar? ¿Siente que hubo una mejora importante en el partido del día de hoy? Y si brevemente nos puede dejar un comentario para lo que fue el partido de Felipe Gutiérrez, que me parece es una de las piezas clave en este repunte del equipo. Sinceramente nosotros no estábamos preocupados porque cuando uno juega tantas competencias y con las dificultades que tuvimos, no es tan fácil. Yo sé que todo el mundo espera lo mejor de Católica. La exigencia es tremenda. Nosotros sabíamos dónde estábamos. Sabíamos que si ganábamos hoy nos metíamos punteros, como ha sucedido. Obviamente hay una obligación sobre el equipo que nosotros la aceptamos de una manera natural y queremos responderle sobre todo a nuestros aficionados, que son los que se merecen lo que este equipo da. Mi parte en particular era por los jugadores. Yo necesitaba que los jugadores se sintieran cómodos, que se sintieran protagonistas, que pudieran, después de haber dejado todo en Brasil el otro día, disfrutar del fútbol. Y que de a poquito a poquito, y sobre todo cuando juguemos de sábado a sábado, nos va a permitir seguir afinando cosas, que el equipo ya pase a ser más sólido, que se defina, que haya prácticamente un equipo que se pueda mantener, así las combinaciones y el entendimiento sean mucho más fáciles. Las distintas situaciones no nos permitieron este año mantener un equipo de 11 todo el tiempo para rendir al nivel que me gusta a mí en cuanto a intensidad. Y sobre todo cuando decía lo de los contragolpes. Contragolpes se dio por sistema de juego, por situaciones. Nosotros quisimos controlar, quisimos tener la pelota, pero si se da la posibilidad de recuperar y salir rápido, ¿por qué no? Tenemos jugadores para hacerlo, por eso el ingreso de Montes. Y es algo que también hay que aprovechar. No es solamente recuperar y jugar para atrás, sino tratar de hacer daño cuando se pueda. Pero no se nos había dado en otros partidos tan claramente como hoy, sobre todo en el segundo tiempo. Te puedo decir, Ricardo, de corazón que estábamos muy tranquilos. Creo que, como comenté antes, nos hizo bien estar juntos. Este grupo necesitaba un poco más de compartir charlas, de compartir cosas, de volver a lo que se vivía antes de la pandemia. Y, como tal, seguiremos hasta que podamos salir del hotel. Última pregunta. ¿Y lo de Felipe Cortito? Felipe, yo ya lo conozco, Felipe. Yo a Felipe lo tuve en el Betis, yo sé la calidad que tiene, yo sé lo que nos podía brindar. Cuando Felipe firmó, había mucha gente que tenía una cantidad de dudas de cuándo iba a estar pronto. Había gente que hablaba de julio, había gente que hablaba de agosto. Para empezar a jugar. Y ya lleva más de 10 partidos y cada día está mejor. Y la calidad, como se dice en todo el mundo, no se pierde. Lo que pasa son los años. Y hoy ha dado una demostración de gestos técnicos, de entendimiento de fútbol, que si lo podemos mantener a ese nivel físico, va a ser muy importante para el fútbol. Finalizamos por Felipe Castañeda, Radio Portales. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Venían de una mala racha, de varios partidos sin poder ganar. Y hoy día fue un triunfo bastante sólido, con goleada, incluso donde hace rato no hacían goles. ¿En qué facetas cree que mejoró el equipo? ¿Y en qué cree que falta aún por mejorar, considerando que todavía queda mucho de torneo y siempre se puede seguir mejorando, obviamente? Nosotros no perdemos la humildad, no perdemos la realidad de lo que este equipo es y lo que está demostrando, a pesar de que en el fútbol se pierde y no se puede ganar todo el tiempo. Nosotros la semana pasada dimos las caras con Colo-Colo, que llegaba en un momento extraordinario y que evidentemente todo el mundo pensaba que nos iba a ganar y al final terminó un empate cerrado y hoy teníamos la posibilidad de ganar y ponerlo de líderes donde queremos estar y donde este equipo ha estado durante los últimos dos o tres años. Y como tal seguimos trabajando. No hay tres partidos perdidos, cinco partidos sin ganar, cuatro partidos sin meter gol. Esos son anécdotas hasta del fútbol. Lo importante es que al término de la jornada de hoy Católica está líder y el objetivo que el club me pidió el primer día que hablamos fue ganar el tetracampeonato y para ganarlo tenemos que mantenernos en la punta el máximo tiempo posible, sobre todo en la última jornada de Liga. Finalizamos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias gente. Buenas noches. Chao. Gracias a todos.